Un tema que está ahorita sobre la mesa y que a lo mejor usted como yo o cualquier otro ciudadano de a pie desconocemos a fondo es el tema del litio, desde cuándo o cuáles son las razones por las que al presidente le interesa tanto el litio lo que muchos le llaman el oro blanco y ya lo explicaba ayer el ingeniero Peche en este mismo espacio informativo para que una mina de litio en el norte de la república genere ganancias, trabaje al 100% podemos tardar por lo menos 10 años ¿Qué es lo atractivo del litio? Bueno, pues que se generan baterías y ahora que hay marcas de automóviles eléctricos esto puede ayudar mucho Sí, ojo, en nuestro país con esta justamente esta reforma eléctrica que se pretende votar el domingo y que el presidente quiere ganar pues no está en sus planes la generación de energías limpias como pueden ser los coches eléctricos, todo lo contrario Entonces, ¿por qué tanto interés del presidente en el litio? El caso está que el presidente de entrada ya firmó, lo que él adelantó, una ley minera para que el litio sea de la nación El presidente López Obrador firmó esto asegurando que si no tiene la mayoría en la votación del 17 de abril las dos terceras partes en el pleno de la Cámara de Diputados para la aprobación de la reforma eléctrica pues este es su as bajo la manga, por así decirlo La propuesta fue dada a conocer el pasado 11 de abril durante la conferencia matutina en la que el titular del Ejecutivo advirtió que de no aprobarse la ley de la industria eléctrica presentará esta iniciativa para la regulación del litio La votación, como usted bien sabe, se lleva a cabo este domingo Pero ya le decía yo ahorita, ¿de dónde viene el interés del litio? ¿Qué tanto se sabe del litio y qué tanto se le apoya a los productores o a los mineros o a las personas que manejan el litio en el norte de la República? Yo le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros, Jorge Luis Portillo Arbizu Él es presidente municipal de Nacorichico, allá en Sonora Un lugar donde se produce mucho litio No tanto como en Bolivia, déjenme le cuento Porque Bolivia es el mayor productor de litio en América Latina Pero es un lugar importante ¿Cómo está Jorge Luis? Qué gusto saludarlo Gusto saludarlo, muy buenas tardes desde Nacorichico, pueblo serrano Oiga, yo recuerdo haber platicado con ustedes Hace algunos meses Y recuerdo que en aquella plática usted me decía que Pues ni siquiera reciben ninguna clase de apoyo Para que ustedes puedan trabajar en la producción de litio ¿Por qué cree usted que hay tanto interés ahorita de la Presidencia de la República por este mineral? Bueno, es que en este tema eso es bastante hermético No hay bastante, o sea, no hay información más bien Como si usted sabe, pues Nacorichico es el colindante con el principal Que bueno, donde está la cantidad más grande se supone de litio Es Bacaregos Pero somos colindantes En este caso son dos ranchos Que uno es del municipio de Bacaregos Y otro es del municipio de Nacorichico Pero la verdad que nosotros contamos con muy poca información Y nosotros, en mi caso, yo le he hecho saber al gobierno del Estado Al gobierno de nuestro gobernador Alfonso Brazo Que ocupamos un poquito más información En la cuestión de que, pues ahora algunas cosas Hasta leyes municipales que tendrán que cambiar Y actualizar Pero no ha habido la información que nosotros esperamos La verdad que sí, pues desconozco poquito Oiga, digamos una cosa, señor presidente municipal Actualmente, ¿quién extrae el litio en esta zona? ¿Y qué tanto se produce? No sé si usted tenga las cifras de cuántas toneladas al mes, al día, al año ¿Cómo está la producción de litio en esta zona del país? No, ahorita no se está produciendo el litio Todo está en un proceso que yo lo veo todo Es más como de permiso Que se ha llevado tiempo Pero Estén extrayendo litio Todavía no ¿Y de dónde cree usted que venga tanto interés? ¿Cree usted que se tenga que nacionalizar el litio? En caso de que se nacionalice Como lo dijo el presidente Que quiere que esté en manos del Estado ¿Esto le beneficia A su municipio O todo lo contrario? Pues esto es algo que se tiene que estudiar muy bien Que les dieran un auge O que tuvieran Pues Que como decimos Que pintaran en el mapa de Sonora Y no de Sonora del mundo ¿Verdad? Y que tuvieran pues Una muy buena economía Pero pues esas son cosas ya que se deciden Por En este caso Que es El presidente de la república ¿Verdad? Y nosotros ahí pues Tenemos Poca información La verdad Sí Oiga ¿Qué tanto sabe La gente De su localidad De su municipio De la importancia Que puede llegar a tener El litio? O sea ¿Es el tema En las calles De Nacurichico El tema del litio Desde que el presidente Lo ha estado mencionando O realmente la gente allá Este tema pues O es habitual O realmente Les da lo mismo Es que desconocen La gente No tiene O sea El conocimiento Sinceramente Que es el litio Y pues Eso debería estar Circulando A estas alturas Yo creo que Estar informando A la gente Con En este caso Pues a la cuestión Al sector ganadero Al sector Bueno En este caso De distintos lados Hasta el educativo De todo Que sepan exactamente Que es el litio Pero no se sabe Exactamente O sea No tiene mucho conocimiento La gente ¿Cuántos años Ayer nos decía Un analista Un experto En temas energéticos Señor presidente Que una mina De litio Puede tardar Hasta 10 años En empezar A producir Pues cantidades Importantes 10 años Si es cierto Estamos hablando De que si el próximo año Arrancaran con una mina Nada más Pues por ahí Del año 2033 Empezarían a ver Los beneficios ¿El dato es correcto? Bueno Aquí se hablaba Que el 2023 Se iban a empezar Pero Pues Lo que se ve Dudamos Que fuera a empezar Y esto es armar Y lo que van a ocupar Para Para extraer el litio Y si es así Que después Después de ellos Tardan 10 años Pues yo creo que Estamos hablando Pues Mucho tiempo más Del que usted me está diciendo Mucho tiempo más Así que imagínese Bueno Oiga no sabe cuánto Le agradezco Parece que este tema De litio Está ocupando La atención De Palacio Nacional En el Zócalo De la capital De la república Pero donde realmente Existe el litio Pues no les ha llegado ¿Verdad? Como que La información a ustedes Ni siquiera se las platican Todavía No No hay mucha información Y es lo que nos gustaría Tener ¿Verdad? Para Pues tratar de explicar Es también Así como usted Pues hay otras personas Que quieren estar informadas Y piensan que ya está lleno De gente De otras partes Y Hasta De otra parte No de México Del mundo Y donde todavía No es así ¿Verdad? Así es Le mando un fuerte abrazo Jorge Luis Muchas gracias Por haberme tomado la llamada Allá en Sonora Gracias a usted Ahí lo tiene usted Es Jorge Luis Portillo Arbizo Presidente municipal De Nacro y Chico En Sonora No sabe nada de litio Ni siquiera Ni les han preguntado Ni les han dicho Del interés Ni siquiera están enterados De que Lo quieren nacionalizar Ellos siguen su vida normal ¿No? Y aquí el presidente Nos está adelantando De que ya El litio se va A nacionalizar Y que el Estado Va a tener el control De Esto que para muchos Según esto es El oro blanco ¿Por qué? Pues por los nuevos automóviles Que están fabricando Que son eléctricos Y que utilizan litio Pero creo que nos faltan Muchos Pero muchos años Corte Volvemos Que son eléctricos Que son eléctricos